Hola a todas, bienvenidas a este programa. Les quiero explicar hoy lo que le está pasando a todos nosotros en este sistema de alerta en el que se encuentra nuestro cerebro. Para que así podamos entender por qué viene esta angustia, por qué vienen estos miedos, por qué vienen estos nervios, por qué estamos como todos un poquito como aquí, pero no estamos completamente aquí, por qué nuestro cerebro nos busca como buscar ese medio de adrenalina que nos invita a estar más estresados y a ver noticias y a ver cosas feas y cosas que realmente le está haciendo daño a nuestro cerebro y que esto nos está evitando poder estar en ese estado de calma y de regulación, que es esa forma y la única para poder estar tomando decisiones correctas, siguiendo siendo papás efectivos, acompañando a nuestros hijos en sus miedos, que no nos gane el celular para que lo veamos todo el tiempo. Entonces voy a explicárselos como se los explico en la terapia a los niños o a los adultos. Quiero que se imaginen por favor que este es mi cerebro y este es mi frente, entonces este es mi cerebro prefrontal, este es mi cerebro que si yo lo partiera a la mitad estaría de esta forma. Donde ustedes ven el cerebro, esta parte negra es el cerebro límbico, el cerebro primitivo es el cerebro en donde nada más los seres humanos y los animalitos tenemos. Este cerebro tiene cuatro respuestas ante una emergencia, cuando hay peligro o cuando estamos en un estado de alerta. Por ejemplo, si ahorita sonara la alarma del temblor, yo estoy muy tranquila aquí hablando con ustedes, pero en ese minuto al escucharla, el tallo cerebral, que es donde recibimos todas las sensaciones que me van a alertar, este sale inmediatamente y me dice alerta, alerta, cuidado, hay peligro. Y este tiene cuatro respuestas que son un animalito, por ejemplo, si tú ves a un conejito ahorita tranquilo y lo asustas, él tiene cuatro respuestas como nosotros también, que sería el huir, que aquí está la huida, que sería congelarnos, ojalá que lo puedan ver en la pantalla, congelarnos, que sería complacer, hacer lo que quiere el otro para que no me lastime o para que no me pase nada, o pelear. Entonces, acuérdate que tenemos estas cuatro respuestas en nuestro cerebro, pelear, huir, congelarnos o complacer. Esto es el mecanismo que tiene el cerebro para poder sobrevivir. En el momento que este está afuera, el sistema límbico sale para ayudarme, es el momento en el que me estoy encendiendo y por lo tanto estoy en on. En ese minuto en donde estoy en on, sí, va a venir una aceleración de mi ritmo cardíaco, va a venir un desgaste de energía total, porque todo mi cuerpo y toda su adrenalina está buscando una manera de protegerse y toda la energía que yo utilizo como para comer, para dormir, para bañarme, para bailar, para platicar, para hablar por teléfono de una forma tranquila, viene y esa adrenalina y ese desgaste viene a ayudarme para que yo pueda sobrevivir ante ese mecanismo de alarma o de defensa. Entonces, imagínate ahora que tenemos el segundo cerebro, que es el cerebro emocional. En este cerebro tenemos la risa, el que nuestros padres nos hablan bonito, el tener una buena conversación, toda la parte del vínculo afectivo que son los recuerdos que me vienen a mi mente cuando yo tuve un buen apego seguro. Entonces, este va a ser el encargado de que cuando, por ejemplo, si sonara la alarma, pero yo sé que es un simulacro, este le diga, tranquilo, te puedes volver a meter a tu casita, no hay nada que nos vaya a afectar porque es un simulacro. Pero cuando realmente hay verdad o cuando realmente es una alerta verdadera, entonces estos le van a ayudar a este a que se regule, a que no todo es dramático, a que no todo está tan drástico, a estar en mindfulness, a regresar a la aquí y a la ahora, a ver los colores en donde estoy, a ver las sensaciones que estoy sintiendo o, por ejemplo, también a ver, a escuchar ruidos que esos me ayudan como a regresar a este cerebro de esta alarma que no es tan grave. Cuando realmente estoy en un peligro, por supuesto que este va a dominar a todos los cuatro cerebros que tenemos y en ese momento pues tengo que funcionar a través de mi adrenalina, de mi cortisol, del estrés que va a estar 24-7 y esto va a repercutir en nuestra forma de vivir sanamente, en nuestra salud, porque nuestro ritmo cardíaco está acelerado, porque nuestros pensamientos están al mil por hora. Acuérdate que tenemos 70 mil pensamientos diarios y que cuando estamos en alerta estos se duplican y son 140 mil pensamientos catastróficos en donde todo nos pudiera pasar y entonces la vulnerabilidad se vuelve un enemigo y no un acompañante para poder acompañar, hacer empatía, sentir, sino para alarmarnos todo el tiempo y esto no es sano para nuestro cuerpo ni para nuestra vida. Por eso se dice que hoy el trauma está más sellado en el cuerpo que en las emociones. Cuando viene alguien a terapia, su postura me está hablando más que lo que él me puede expresar en su llanto o en su preocupación, si no viene como esta parte de aconjejamiento o en donde se cubren o en donde están totalmente ausentes, ese es el cuerpo el que está hablando de que hay un trauma. Hoy por hoy estamos viviendo un trauma. Cualquier situación de alarma, cualquier situación en donde yo no sé qué hacer, cómo ayudar, cómo estar, esto es un trauma para nosotros, pero tenemos que saber que tenemos que aprender a regular a nuestro cerebro y tratar de hacer lo mejor que podamos para ayudarnos a controlar esto. Y esa es una forma de autorregularnos que viene en nuestro tercer cerebro que imagínate que es la parte de atrás de tus uñas, ¿sí? Que es el cerebro prefrontal. Entonces, en este momento, cuando tú estás aquí, este va a ayudarte a tener ideas, ¿sí? De cómo puedo actuar, de cómo puedo pensar, a emitir juicios de esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer, a dirigirme hacia dónde tengo que irme, ¿sí? Si es a la derecha, si es a la izquierda, si es escribir una cartita, si es donar algo, si es hablar, si es mandar un audio, si es ayudar a los demás, si es acoger a mi familia y abrazarlos, si es hacer pasteles, si es ayudar a tranquilizarme. Este es el que va a decidir, después de que este ya está calmado, junto con este, y entonces voy a tener así el derecho de estar tranquilo, feliz, de tomar decisiones importantes, de actuar, de tener pensamientos congruentes, regulados, que me ayudan a través de la respiración, ¿sí? A tratar de calmarme, ¿sí? Y también, por ejemplo, a tratar de estar bien. Esta respiración que yo les voy a recomendar cuando este cerebrito animal sale, es una respiración que hoy se está dando en el mundo como algo nuevo, que es, respira en cuatro tiempos, inhalando por la nariz, escuchando el ruido, ¿sí? Y exhalando en siete tiempos, ¿sí? Y dejando tu respiración en dos tiempos. Por ejemplo, también hay otra que yo utilizo, que es 4-2-8, o hay otra nueva de Talven Shahar, que él utiliza respirar en siete tiempos, detener dos tiempos y exhalar en siete tiempos igual. La que más se te acomode, lo más importante es que tú empieces a calmar a tu cerebro y decirle, stop, todo está bien, todo está tranquilo. Tú tienes que ser el que esté regulado para poder calmar a tus hijos. Y entiendo que por más que estamos tratando de que estos niños no escuchen, no vean, no, pues, no estén como al pendiente de cómo nosotros estamos tomando esta guerra, esto que nos duele tanto, que nos hiere, que no lo podemos creer en muchos aspectos, ellos también están en la misma situación, pero tú sí puedes regularte y tus hijos no. No tienen esa capacidad, porque aún no están maduros, para saber qué hacer en estos momentos de tristeza, de dolor, de ataques, de guerra, de que alguien le haga una señal fea, o de que alguien les diga malvados judíos, o de que alguien los ataque en la calle, o que vean una noticia y de repente ven una escena horrorosa. Esto es muy importante. Si tú no aprendes a estar regulado, tu hijo no lo va a poder hacer y este es el papel tuyo. Muchas mamás vienen y me dicen, pero estoy muy nerviosa, pero no puedo, pero tampoco me puedo regular. Bueno, pues entonces busca alguna técnica en la que te puedas regular y yo te la voy a dar ahorita. La primera es regularnos a través de la respiración. Esta es una manera en donde el cerebro se apaga y tienes mindfulness. Estar en el aquí y el ahora, como te lo dije, ve tu temperatura de tu cuerpo, ve si tienes frío en los pies, ve los colores que te rodean, ve los ruidos, escucha los ruidos de un avión, de la calle, de la cocina, del bebé llorando, de tu esposo hablándote. Esos ruidos nos van a traer al presente y van a apagar al sistema de alarma. También oler algo rico. Si tienes un aceite esencial, lo puedes poner en tu nariz. También automáticamente este sistema se va a apagar y vas a poder estar en off en vez de estar en on. Acuérdate, es importantísimo tratar a pesar de que toda la gente estamos nerviosos, tratar lo más posible de estar en off para que esta regulación, nuestros hijos sientan confianza de nosotros, límites de nosotros y saber también que somos sus protectores y que somos esa gente que le puede decir, aquí estamos para ti, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para autorregularte. Esto es muy importante. Me han llegado muchos niños con insomnio. Ayer me llegó una niñita con un ataque de pánico que llegó al hospital, ¿ok? Y todo esto porque llegamos de Israel. Yo también acabo de regresar de Israel y realmente los primeros días pasaba un avión y mi cuerpo, mi sistema límbico salía a decirme alerta, alerta, hay peligro. Hasta que yo le decía, tranquilo, ya no estoy ahí, sé que está pasando, sé que me duele, sé que es muy triste, pero yo estoy en México, estoy en otro lugar. Y sobre todo también cómo darle a este cerebro emocional la cobertura de que todo lo que está pasando es Dios y que nada más Él es el que puede con esta guerra. Él es el que nos va a guiar y quiero que sí también veas cómo la gente, por ejemplo, en Israel, todos los videos de cantar, de canciones nuevas que se están haciendo, de este apoyo, de esta ayuda en donde todos están juntos o todos los artistas están yendo al ejército a alegrar, a cantar, a bailar. Es una manera de poder sacar toda la adrenalina y toda la energía que está acumulada en el cuerpo de una forma positiva. Mucha gente, como lo vemos, lo están haciendo a través de gritos, de amenazas, de más tristeza, de más guerra, de más horrores y eso no le ayuda al cerebro a autorregularse. Simplemente se convierten en pequeños animalitos en donde nada más sus respuestas son el ataque, la huida, la complacencia o la pelea. Y esto para nosotros no nos sirve. Nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro emocional puede ayudar, nuestra resiliencia, nuestra labor humanitaria, nuestras cosas altruistas que hacemos el apoyo de tantos rabinos, de la comunidad, de tanta gente que está junto con nosotros, de terapeutas, de psicólogos, de maestros, de gente que viene y te dice aquí estoy para ti. Esto está aquí para poder calmar a este, para que este cerebro pueda tomar decisiones correctas y el prefrontal, que es el cerebro maduro, pueda decidir y actuar de una forma positiva. Espero que esto te haya servido. Espero que, por favor, se lo expliques a tus hijos. Es increíble. Si no tienes un guante, agarra un guante de cocina, dibújalo. Si te quiero decir que esto negro de aquí, se me fue decírtelo, es el miedo y la vergüenza. Aquí es donde esta emoción, cuando tenemos mucho miedo, por eso este sale, por eso esto está negro y por eso se convierte en alerta. Y también cuando avergonzamos a una persona. Así es que de paso, si puedes enseñarle a tus hijos que por eso, Hashem nos puso aquí las dos emociones más fuertes y que es muy importante tratar de ayudar a todas las personas a hacer empatía, ser compasivos, tener autocompasión sobre nuestros sentimientos, abrazarnos, decirnos es normal que tengas miedo, es normal que pase esta angustia sobre ti, es normal que no quieras comer o que estés enfermo del estómago, es normal que te duela mucho la cabeza. En el momento que tú aceptas una emoción, esta se va diluyendo. Cuando tú le dices a tu cerebro, no pienses en un elefante rosa, lo primero que ves es el elefante rosa. Al cerebro no le puedes decir el no, porque el cerebro es sensorial y lo tenemos que apagar de manera sensorial. Aceptándolo, abrazándolo, siendo autocompasivos, compasivos con los demás, es momento de que también, así como todo nuestro ejército y nuestro gobierno hizo una coalición y se unieron, es momento de enseñarle a nuestros hijos de ayudar a los que no pueden, de estar con los que se sienten solos, de atenderlos, de ser amigos de todos, porque si ellos lo pudieron hacer, también nosotros. Y ahí tú estás enseñándole a tu cerebro a regularse y te prometo que tus hijos en un futuro, cuando tengan un problema, van a saber cómo actuar, cómo autorregularse, cómo darle felicidad a ellos mismos y se van a sentir seres exactamente felices, completos. Aunque esté pasando una tragedia, hay tristeza, pero mi vida no se paraliza, mi vida no se deprime, mi vida no es un shock en donde entro en un ataque de pánico, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estoy autorregulado, porque tú como papá le enseñaste que ahí estás para él en todo momento y que tú estás ahí para enseñarle a autorregularse. Te quiero enseñar también lo que es un cerebro y enséñaslo a tus hijos. Esto es increíble. Los niños no se imaginan que este es el cerebro y que esto exactamente son todas las neuronas que se ayudan a conectar de un lado al otro. Tenemos dos, una división en el cerebro que se divide y lo abrimos y en un lado están todas las emociones, ¿sí? Que es aquí y en este toda la parte ejecutiva, como las matemáticas, el lenguaje, caminar, correr, huir, complacer, y aquí está todo lo que siento. El aburrimiento, los nervios, el miedo. Aquí, en este parte que aquí estás viendo, que sería como esta parte pequeñita, este es el cerebro límbico y aquí pegadito, si lo puedes ver también, no sé si se vea, es el hipocampo, que es la madurez que adquiere a través de las figuras de apego que están alrededor del bebé y alrededor del niño logrando un apego seguro y no un apego ambivalente. Acuérdate de esto, hoy por hoy, en este momento es una manera de reparar si no fuiste un papá totalmente experto y totalmente informado de cómo ser ese buen papá para atender a tus hijos. Este es el momento de reparar, porque si tú también en este momento eres ambivalente o mandas un apego inseguro en donde cuando tengo tiempo, tengo tiempo, cuando no, no tengo tiempo, cuando puedo te hablo, cuando no, no puedo te hablo, cuando tú eres lo último en mi vida, cuando el celular es lo primero, cuando estoy hablando con mi mamá o con mi mejor amiga y te dejo aquí llorando. No, en este momento necesitamos cubrir las necesidades de apego y el estar ahí con el otro para que esos recuerdos de apego en su adultez sean mi mamá, mi papá estuvieron conmigo, me durmieron, me abrazaron, me contaron un buen cuento, me enseñaron la vida, me enseñaron cómo funciona mi cerebro, me enseñaron cómo estar en el mundo de una manera óptima. Soy Tere Atie, espero que sea para ti de un buen uso y que puedas entender y enseñarle a tus hijos esto que te acabo de enseñar.